La violencia está todo lo que da. En México, todos los días en cualquier lugar y a cualquier hora se puede ser víctima de asaltos, robos, violencia, corrupción, disparos, desapariciones y más. Sin embargo, se presumen estadísticas que apuntan que los índices delictivos han disminuido. Es evidente que las autoridades nos mienten con sus cifras y viven otra realidad, más cuando una encuesta del Inegi señala que 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros donde viven y el 80% de la población desconfía de la policía. Soy Cintia López, yo Influyo.